Y en Bahía de Banderas, Mayadí, tremendo susto, se llevaron maestras y alumnos de un jardín de niños en la comunidad de San Clemente de Lima, cuando un jaguar entró a las instalaciones. De inmediato las maestras llamaron a los servicios de emergencia para reportar la presencia del gran felino y tras una búsqueda lo localizaron oculto entre los arbustos de la escuela. Las autoridades confirmaron que se trató de un cachorro que fue resguardado por elementos de bienestar animal estatal para su valoración.